Muy, muy contento de estar aquí una vez más, en este su canal, Dr. Karam 8K, quienes habla Jorge Karam, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos, más de 35 años investigando sobre este tema, más de 48 jugando, más de 4000 títulos y jugando, 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 divirtiéndose, aprendiendo muchísimo alrededor de este apasionante ecosistema. Y hoy nos ocupa un título nuevo, título diferente, título intrigante, título llamativo. Nada más y nada menos que Dishur, título que pudiéramos plantear como un juego de terror en una línea loftganiana. No sé si sería tanto terror como quizás algo de mal rollo, algo de experiencia inmersiva, con una apuesta narrativa profunda. Y bueno, ya veremos algunas cosas más de este juego. Espero lo disfruten tanto como yo, transmitiéndolo y compartiéndolo. Voy a comentarles, seguramente el audio del juego de fondo se nos silencio un momentico, pero no me quiero quedar sin decir quién es. El diseñador es Ares Dragonis, Ares Dragonis, desarrollado y editado por ellos. Así que, pues nada, estaremos ante un título que espero nos sorprenda. Debo ser también muy franco en señalar que al inicio da bastante dificultad en la carga del juego, ¿no? En arrancar. Pide máquina, pide máquina y pues ¿qué le vamos a hacer? Mi máquina es buena, considero, pero creo que igual va a ser exigida alrededor de ese proceso. Es un poco lo que he sentido, ¿no? Igual creo que es un juego que sigue en ajuste, ¿sí? Es un juego que sigue produciéndose. Vamos a poner un nuevo juego. Digámoslo podemos... que sí, 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 sí. Yo voy a eliminar el progreso que había tenido en la partida inicial y vamos a ver cómo nos va en ello. En más o menos unos 10 días, no va a ser muy demorado el proceso, va a llegar una posibilidad de jugarlo en realidad virtual. Eli, mi querida Eli, tengo que encontrarla. Bueno, vamos a ver. No sé si con control entonces... Sí, sí lo podemos medio jugar con el control. Vean lo que pasa es que el apartado visual pide. Pide, pero ofrece. Miren, miren, miren lo bonito acá, ¿no? Una isla en movimiento de las olas con un nivel que se acerca al fotorrealismo, ¿no? Y para ser un producto independiente de un equipo no muy grande, pues, de ponderar. Miren, 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 miren lo bien bonito, ¿eh? Es un juego que realmente... Sé que es una frase muy de cajón, ¿no? Pero entra por los ojos, ¿sí? Y... De momento no está... Uy... Permitiendo controlar con el mando. Esto es un elemento lofganiano. Vamos a recoger el objeto. ¿Por aquí? ¡Ahí! Una pizca de esperanza. Todo lo que el hombre necesita para seguir moviéndose antes de perder la cordura y la voluntad. Caminar por la orilla me recordó a los paseos que solía hacer con mi esposa. ¡Ah! Profundo, ¿no? Profundo, profundo. ¡Ay, mira! ¡Ay, yo pensé que era una concha, pero no! Aquí está la foto de la esposa. Muy bonito, ¿eh? De entrada, conquista. No creo que le apueste al terror así, ¡ah! Nos persiguen, sino más al tema mal rollo, ¿no? Historia fuerte, dramática. De hecho, el diseño inicial a mí me hace acordar de un clásico de clásicos. Ahora me olvido el nombre del clásico de clásicos. Hace poquito salió un remaster. Les estaré hablando de ese juego. Una vez me acuerdo el dichoso nombre de ese juego. Pero en términos como de fotorrealismo, de muy aventura clásica de los 90 y 80 incluso, donde los juegos curiosamente muchos eran así, claro. Lo que pasa es que se desplazaban de una manera mucho más lenta. Ahora nos permiten un movimiento mucho más rápido, más preciso. ¡Ay, Dios mío! No me lo debo acordar. Esperen a ver si logro ubicar ese juego. Pero, bueno, tras tanto seguiría avanzando. Pero a lo que voy es a títulos como los que veíamos antes, tipo Fantasmagoria, por ejemplo, ¿no? Que eran juegos con un apartado visual realmente sorprendente para la época. En donde colgaba, digamos, era que la RAM no permitía que avanzáramos de manera tan rápida, ¿no? Aquí vemos un escenario en primera persona. Incluso podemos ver el cuerpo de nuestro protagonista. Un fondo musical inquietante porque si bien acabamos de encontrar un mensaje en la botella, ¿no? Si bien es una música que pudiera parecer relajante, nos invita a que algo más pueda suceder. Esto es lo que quiero hacer. Ahí está. Nos armamos y caminamos por la rilla. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con otros barcos que se habían hundido sin ningún rastro de supervivientes. Era como un cementerio de barcos. Nuestra brújula se vuelve loca cada vez que intentamos establecer un rumbo fuera de la isla. Nuestro capitán dice que es por el polvo volcánico. Creemos que se ha vuelto loco. Parece que el capitán tenía razón. Interesante, ¿no? Vamos a seguir avanzando. A mí me gusta lo que veo, les confieso. Me parece inventario para inspeccionar objetos. ¿Qué tenemos de objetos? Sí, muy aventura gráfica de antaño. Tenemos la foto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mensaje. Mi esposa le dio este colgante a él y antes de que nos dejara. Me lo voy a encontrar. Esto es muy importante para ella. Me niego a creer que mi hija fuera tragada por el mar. Feroz. Estoy seguro de que llegó a la orilla en algún lugar por aquí. La encontraré y le devolveré esto. Ah, ya entendemos un elemento de la trama, ¿no? De lo que debemos hacer. No hay más objetos que podamos acceder. Lo único que sí sabemos es que pues esta es nuestra hija. Nosotros somos el marinero, el personaje del mar. Y nada, vamos a tratar de rescatar a nuestra hija en el faro. No sé si somos pendientes de los guardianes del faro, ¿no? Oigan, pues estos faros los hacemos al lado y no nos quitan. ¡Manos! Hablan de un pescador que se perdió en un mar barato. Nunca regresó. Ahora sé dónde está y qué desgracia pudo haberlo traído hasta aquí. Tiene mucho elemento de Walking Simulator, ¿sí? Pensaría más Walking Simulator que Aventura Gráfica. Lo estaba comparando con ello, pero no. Digamos, me hace acordar de... Eddie Fins, me hace recordar de los títulos muy del género, ¿no? Varios los hemos traído acá. Hoy estoy con problemas de memoria y se me olvidan los nombres de los títulos. Eddie Fins, uno. Rapture, pero no BioShop, sino otro de Rapture, que se me escapó ahorita también el nombre. ¡Ay, no! Bueno, varios juegos de ese orden. Y en su momento recordaré. ¡Ay, mire, puedo correr! Oiga, está... Decía que la compatibilidad en Steam, la compatibilidad con el mando, era parcial, pero de momento la veo bastante completa. Y yo este juego lo probé hace ya un tiempo. Cuando recién salió, me llamó mucho la atención por lo bonito del apartado gráfico. Pero funcionaba un poquito mal. ¡Uy! La música se ha transformado. ¡Uy! Llamé a tu Té. ¿Esto es lo que le digo mal rollo? Ah, ¿qué hay acá? ¿Y esto qué? ¿Qué son estas formaciones? Esto es muy Loftganiano, ¿no? Y... ¡No basta! ¡Esa no es la voz de mi hija! ¡Oh, qué mal rollo esta parte, ¿no? ¡Ay, mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí hay algo! ¡Ah, qué genial! Pude irme hacia allá, pero es que me pareció ver algo allá en el fondo. ¡Oh! Esto me está gustando cada vez más. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, pero no hay nada. Y vuelve la música de... Sosiego. No sé si alcanzaron, hay como un pulpo, ¿no? Mientras hundíamos los pies en la arena por última vez, me pidió que le contara una de mis historias sobre el mar salvaje. Podía escuchar sus alientos. Ser cada vez más cortos. Y cuando terminé mi historia, la neumonía... Cuando terminé mi historia, la neumonía te quitó la vida. ¡Qué drama! ¡Qué drama! ¡Qué drama! Oiga, no, pues... Pues nada, estoy absolutamente absorto en la historia. Muy metido. Miren, miren, miren. Como el pulpo, como una figura tipo Kraken. ¡Ah! Esto está maravilloso. A ver, aquí podemos tomar esto. Una moneda con una frase siniestra grabada en uno de sus lados. En el cosmos... ¡Ah! No puede leer la frase siniestra. En el cosmos están las cosas... Hay cosas que sabemos y cosas que desconocemos entre lo que... Más allá de la ventana. Más allá de la ventana. O sea, sí. Vámonos por acá. La forma de estas esculturas son desconocidas e intrigante, ¿no? Como una entidad que a lo lobta puede estar en una dimensión al interior o una dimensión extraterrestre. También guarda elementos a lo amnesia, pero eso sí, es decir, gráficamente bastante más sólido, ¿no? Es posible al inicio, cuando tomamos el objeto, se pixela un poco, pero es una cuestión de segundos, ¿no? Y sigue el sonido mal rollo. Hay una llave. Hay una llave. Tengo la llave. ¿Hay algo más? ¡Oh! Estos intrigantes. Vivíamos como... Pero muy ermitaño, ¿no? De todo modo, la sensación es muy de... De vida, de un ermitaño en este paro, ¿no? Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo, porque igual que está intrigante, está intrigante. Hay más pisos, ¿no? Anda a punta del paro, pero... Creo que aquí también podemos salir. Yo no sé si puedo abrir esto, ¿no? Ya está abierto. Oigan, la vista es espectacular. Miren el mar, el movimiento, es un efecto que... Los que somos tan vieja guardia como yo, nos sigue sorprendiendo y mucho a ver. Ay, 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 a mí me pareció ver a alguien. Sí, yo sé que ahí se ve el ave, pero me pareció ver a alguien. Ahora, puede ser producto de mi imaginación, ¿no? No lo creo. Sí, ahí había una gaviota, pero... Pero me pareció ver una sombra, lo cual es que se desplazó muy rápido. Oh, cuántos misterios nos seguirá desatando este intrigante juego. Me encanta el apartado sonoro. Me encanta el apartado sonoro. En la línea donde el mar y así ya lo chocan. Bueno, no se equivoca. Es una vista. Es una vista. Es una vista. Es una vista. ¿Para qué? Es una vista. ¿Para qué? Hay que reconocerlo. Es una vista. Me gusta mucho el cambio sonoro. Oh, vidrio roto. Momento. Ay, mira tan chevere esto. Uy. Movimos ahí algo en el faro. Ah, pusimos el faro. Es más. Creo que puedo desplazarme un poquito más. Trate de correr, pero no... No he imaginado. Ok, que a veces me distraigo. Y cuando voy a mirar ya se ha ido. ¿Qué es esto? Oh, qué interesante juego de ajedrez. Falta una pieza. ¿Será que tenemos una pieza en nuestro lugar? ¿Objeto? ¿Objeto? No. ¿No? No, no es. Bueno, ya vamos viendo de qué va este juego intrigante, atmosférico, con una ambientación oscura. Oscura, pero no en términos de, oh, qué oscuridad, sino de siniestra, ¿no? Que si, nos lleva a una historia que apunta a los elementos ominosos, oscuros, siniestros, que tendremos que ir develando poco a poco alrededor de este muy, muy intrigante faro, ¿no? Me encanta el cambio de fondo sonoro. Tiene, tiene, tiene lo suyo el juego, ¿eh? Y claro que queda uno con ganas de, venga, conozcamos más, de no querer dejarlo. Que eso me parece a todas luces bueno en un videojuego. Hay juegos que tú empiezas a disfrutarlos, pero después de un rato como que, ay, bueno, vamos a descansar. Queda uno como agobiado, aunque quede con ganas de seguir jugando. En este caso, no, hasta el momento uno como que dice, ay, quiero ver más, quiero ver más, muéstrame más, dame más, dame más, algo así. ¿Sí? Y esa música mal rollo o ese fondo sonoro mal rollo, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta, me parece que, que invita a seguir explorando sus entrañas. Oh, mire, 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 mire esa forma, ¿no? Mist. M-I-S-T. Mist is Gega. Mist, Mist. La memoria ha vuelto a mí. Ha vueltooo. ¡Ah, estoy más contento yo! Mudgan, ya uno llega a una cierta edad donde cuando, no se acuerda, algo empieza uno, oh my god oh my god, pero no, no, no me he acordado, Miss es una aventura gráfica muy con este tipo de entorno gráfico de entorno visual si, este juego tiene más de walking simulator pero el que le menciono por el carácter fotográfico en un juego que era de los 90 sorprendía muchísimo, hace poquito tuve un remake Miss, ay bendito lo recordé oh, aquí hay varios objetos que debo ah, todos tienen algo ahí, y este no tiene o si tiene ah, si, si tiene que intrigante no, ah pero miren que hay uno que no tiene este porque no tiene será que le podemos dar este objeto, no no pensé pero no, de hecho tampoco creo que sea tan fácil dárselo porque no lo, no me está pidiendo el objeto que intriga, y me encanta la manera como va cambiando el sonido que más cosas nos deparará este juego, realmente no lo sabemos hasta jugarlo a profundidad disfrutar de esa inquietante historia y dejarse seducir por esta propuesta y nada mis amigos si este juego les ha gustado por favor invíquenmelo en los comentarios y lo jugaremos a profundidad lo llevaremos hasta su última consecuencia si, a ver hasta donde nos lleva porque cuantas sorpresas más nos deparará lo ignoramos pero lo que podemos decir con total seguridad es que no serán pocos los momentos de sorpresa vértigo y por qué no decirlo terror que veremos con este juego de momento y con este ambiente y este sonido terrorífico dejamos acá las impresiones con Dr. Karan 8K no lo olviden si esto les ha gustado por favor suscríbanse al canal poderoso like o di like con críticas pero me ponen por favor qué es lo que quieren que mejoremos por supuesto qué juegos quieren sugerir para que traigamos acá el canal con mucho gusto y ya lo saben si quieren ver la propuesta completa del juego los espero en mi canal en Twitch donde ya jugamos en extensión todos los títulos de momento esto ha sido todo por hoy no olviden visitar mi canal en YouTube en Twitch TikTok Instagram Twitter y me despido con la frase que caracteriza los espacios donde participo no lo olviden porque la vida es juego hasta la próxima que la pasen muy pero que muy bien hasta pronto que la pasen la pasen de la pasen